Salud UrbanoDR mi gente, en este vídeo vamos a hablar acerca de lo que dijo Nicky Jam en una entrevista que le concedió a Yo Soy Molusco, Molusco de Puerto Rico en donde por primera vez Nicky Jam, vamos a decir de parte de los que estaban en esa ocasión cuando ocurrió lo que ocurrió primera persona que habla acerca de qué fue lo que pasó, de cómo ocurrió y cuáles fueron las secuelas y los problemas que esta situación ha dejado, no solamente para el alfa, sino también para el propio Nicky Jam vamos a hablar acerca de lo que Nicky Jam pensó que había en la cabeza de Nicky Jam al momento de él ver esta situación cómo eso le ha afectado, vamos a ver todo aquí en este vídeo mi gente, el señor Nicky Jam habla acerca de la situación del tiroteo en las afueras de su estudio, mi gente, una esquina, eso estaba ahí mismo en el estudio de Nicky y Nicky habla de lo preocupante y de lo difícil que esto fue para él y las cosas que él habló con el alfa, el jefe mi gente, esto es histórico lo que el señor Nicky Jam ha hablado gracias a Molusco mi gente dice así, en el momento en que el señor Molusco le pregunta acerca de muchacho, qué fue lo que pasó Nicky dice que él realmente no sabe y que tampoco él se va a meter en una situación como esta porque dice Nicky que que ganara él, o sea, él no es la parte afectada, dice Nicky Jam entonces, más también dice de que cuando esto ocurrió, los pensamientos que llegaron a su cabeza realmente el sentido de que se iba a sentir, valga la redundancia, incómodo el alfa si él le decía alfa, lo que yo pensaba, o sea, lo que Nicky Jam se quedó pensando fue chel chamiel, no mataron la promoción del tema, o sea, porque como dice el mismo Nicky, o sea bala mata promoción, bala mata promoción, bala mata tema, o sea, el que ha pensado de que esto fue provocado por ellos, no esté totalmente equivocado, porque dice Nicky que a él lo llamaron para preguntarle acerca del tema nuevo y también para que hablara de la bala ser entonces, dice Nicky de que realmente cuando él se acercó al alfa, lo único que pensó fue eso de que Mierkin se dañó la promoción del tema esto fue lo que Nicky pensó, o sea, dijo, coño, esta situación nos acaba de dañar el tema alfa él no se lo dijo al alfa en el momento, porque él dice Mierkin, pero como le va a venir yo alfa con esto cuando alfa le están tiroteando su vehículo y cuando a Nicky se le pregunta de que si, que si él sabe quién fue el que pudo haber hecho esto y también se le cuestiona de que si él o sea, siente algún tipo de temor, él lo expresó de que realmente después de que eso ocurrió a él se le ha hecho un poquito difícil el ir seguro a su estudio porque él dice que ya saben dónde está su estudio porque recuerden que artistas de este nivel le gustan tener sus lugares, sus casas, sus fincas, sus haciendas como ustedes le llamen, le gustan tenerla igual un estudio de grabación le gustan tenerla en la total privacidad para que no se le meto yo estoy seguro que después de eso ahí están yendo los muchachos, nuevos talentos Nicky, Nicky, escúchame este tema fácilmente, que si entonces él dice que esa fue otra cosa que le afectó de la situación de que lamentablemente ya él no se siente con la privacidad, con la intimidad que él llevaba antes de lo ocurrido porque ya su lugar de trabajo de grabar, su estudio de grabación ya es un lugar que es público y él antes de todo esto él tenía ese lugar como un lugar totalmente privado esa es otra situación que a él le molestó y ustedes van a decir pero hermano, pero a él no habló en ningún momento de que le preocupaba la situación de la alfa dice que sí, que es una alfa muy preocupante pero que esta situación realmente él él no la controla o sea, él no sabe qué pasó ahí simplemente vio la situación y como habíamos visto ellos pensaban que, o sea que eso era un pleito entre grupos porque ahí hay un pequeño barrio que si no me equivoco es el pequeño Haiti Little Haiti que está ahí y ellos pensaban que era un problema entre gangueros eso, mira todo el que ha vivido en un barrio o en las aproximaciones de un barrio sabe de que puede ser de que dos tigres pam pam un par de disparos un par de barrio y más en Estados Unidos donde todo el mundo tiene un arma o sea, eso es lo que puede ocurrir y a veces las personas nos dicen las armas a veces ni se entiende a veces como para utilizar para sentirse que tienen un arma entonces yo pensé que era algo sencillo lo que no entiendo es por qué salieron si era algo sencillo es por qué salieron porque si frente a mi casa hacían un tiroteo yo lo la última cosa que haría es salir pero ahí entraríamos en otro en otro en otro canal en otro camino en otro perdaño ahí nosotros nos iríamos si hablamos acerca de qué o sea por qué razón salieron yo no hubiera salido bajo ninguna circunstancia yo salgo porque oh, pero y si a mí que me están buscando no es que uno es pendejo pero uno uno cuida pero fueron muy pero ellos tenían intereses ahí y entere y entendemos de que era Jardín a su vehículo y que cualquiera bueno, no fueron no sé cuántos dólares se gastaron en esa reparación pero ese otro otro situación que dicen y que de qué coño de que por qué mucha gente de que por qué no le dieron a los cristales que pues fue bueno mala mala mía mala mía o sea yo como disparador no dispare donde tenía que disparar y punto pero ya vamos ahora a decir que eso fue que fueron unas calcomanías que le colocaron no, nada de eso eso fue real y todo y todo remite al punto de que llenar con una situación así oye automáticamente usted se le cae su tema es que no hay forma no hay forma podemos hablar de otras situaciones por ejemplo cuando David Ortiz eso apagó todo eso apagó completamente a todo de ninguna manera se pudo seguir en esos días de que promocionamos y detalló hablé de eso y más que eso incluía un lugar que era muy visitado por los urbanos entonces David Ortiz un tigre que demasiado se llama demasiado lejos pero nada Nicky Yang habló acerca de esto acerca de la situación y volvió a decir de que no fue por sonido porque ustedes vieron como el tema automáticamente el tema se cayó la promoción así que quítense suderamente de que fue por promoción la entrevista a Nicky está disponible en el canal de Yo Soy Molusco Google Molusco Nicky Yang entrevista y ustedes le van a salir ahí para que ustedes puedan verificar todo lo que les hemos dicho y un poco más porque esa situación realmente es una situación muy muy complicada que muchas personas quizás no la ven como tal pero ya saben suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima cerca del del monstruo del lago Ness ese monstruo grandote que nadie nadie lo ha visto solamente lo ha visto bueno es un monstruo supuestamente es como una leyenda que se creó en un lago que se llama Ness que supuestamente está en Escocia no puedo decir porque yo no he ido para allá y simplemente basando lo que he leído acerca de el supuesto monstruo del lago Ness también está el área 51 el área 51 es un área que está en los Estados Unidos si no me equivoco está en Arizona por ahí por el desierto o donde que está esa área bueno creo que está yo le soy sincero estos son los misterios más grandes que uno ha buscado en la vida durante los años según dicen está en Nevada está en Nevada donde está Las Vegas Nevada ¿ustedes conocen ese lugar? sí o lo han escuchado hablar y el tercer el tercer bueno el área 51 es una área como muy bien dicen que es como una base aérea militar de los Estados Unidos que está en el estado de Nevada en Estados Unidos eso es el área 51 que dicen que hay que llevan los extraterrestres ¿qué más? el tercero son los seis temas de Buloba los seis temas de Buloba pegados entonces a Buloba se gana ese tipo de cosas por estar fresco yo no tengo una publicación pero yo la vi anoche llegué mándenmela por favor mándenmela que la necesito el DN por cierto voy a saludar a la gente que me mandaron su foto de su vacuna no se vayan mi gente Buloba y él subió yo tengo la foto de si te cruzas te choco Rimi este muchacho Deepy Visual que trabaja para los foques que también ha trabajado siempre para Wilmer Rover un gran o sea un gran movie maker dominicano para mí el mejor este padre hizo un montaje de un firulay que montaron ahí en la cabina de los foques un asiento muy bien logrado aquí también hay uno que se llama bueno dice Willy Joa Joa no sé si fue también el que hizo bueno yo lo vi fue vía a este muchacho si te cruzas te choco Rimi el perro versus victory sequivicine pitbull esto